¿Estados Unidos es quien está detrás de la captura de Ovidio Guzmán? La captura de uno de los líderes del cártel de Sinaloa, en este caso Ovidio Guzmán alias El Ratón, se ha convertido en el principal tema de interés de muchos y nueva información se revela con cada día que pasa, por lo que hace poco se ha compartido que la detención de El Ratón era un asunto prioritario para el gobierno de los Estados Unidos y no para Andrés Manuel López Obrador. Y esta información, según la fuente, la ha obtenido directamente de más de 15 documentos oficiales de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, documentos fechados de entre 2017 y 2022, donde se describe que en ninguno de los reportes elaborados por la Sedena en los años ya mencionados aparece el nombre del narco y hijo del Chapo Guzmán como una persona relevante para ellos y quien sí llega a aparecer es Iván Archibaldo Guzmán Loera, hermanastro de Ovidio, sujeto a quien ahora comanda la franquicia criminal de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Asimismo, la información externa que la razón por la que Ovidio fue detenido el 5 de enero en la sindicatura de Jesús María en Culiacán, Sinaloa, fue debido solo gracias a una orden de captura con fines de extradición solicitada por una corte federal de Washington y no por una orden emitida por el gobierno de nuestro país, dato que también aquí ya habíamos compartido sobre que en caso de fallar la extradición por falta de pruebas, el ratón Guzmán tendría que ser liberado sin queja alguna, porque aquí en México él no tiene ninguna orden por crímenes en territorio nacional y lo más seguro es que ninguna orden llegue, porque hasta el momento han pasado como 21 días y no hay nada nuevo, más que las acusaciones provenientes de Estados Unidos. Entonces, además de ello, el informe compartido en su sitio web dice que de acuerdo a los reportes de inteligencia se pudieron interceptar conversaciones entre miembros del cartel de Sinaloa, quienes presumieron su relación con Ovidio Guzmán, y esta conversación al ser interceptada pues también se conocieron las coordenadas de la ubicación de estas personas tratándose de Culiacán, Sinaloa, y otros datos interceptados refieren a que Ovidio se le conoce también como El Viejo. A su vez, cabe destacar que al parecer el grupo violento paramilitar, nombrado los Caibiles de Guatemala, está en proporcionado entrenamiento militar a los Chapitos, grupo delictivo bajo las órdenes de El Viejo, para que estos no sean simples civiles con armamento, sino sujetos entrenados con las tácticas suficientes para hacer caer a la Guardia Nacional o a los mismos militares, de quienes los narcos en muchas ocasiones huyen, pues saben que pelear contra ellos puede ser causa perdida. Y bueno, según lo filtrado, para Estados Unidos, Ovidio es muy importante por la información con la que cuenta de las varias complicidades existentes en el cartel de Sinaloa y operaciones de sus hermanos desde el 2016 a la fecha, y entre estos integrantes se buscan a corruptos que pudieran estar implicados en la política, como lo pudieran ser algunos miembros del actual gobierno de Morena, siendo por eso que de acuerdo posiblemente a lo que se lee y a lo que se informa, que de este operativo ni AMLO ni el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, ni el secretario de Seguridad Pública Estatal de Sinaloa estaban al tanto. Finalmente, destaquemos un asunto muy importante, pues algunos analistas en diferentes momentos han referido que la captura de Ovidio Guzmán era un regalo para el presidente del país vecino, Joe Biden, pero si la información que se describe aquí es correcta, todo esto podría ser lo contrario. O sea que más bien, Ovidio Guzmán era un regalo para AMLO para que de esta manera el gobierno de México pudiera hablar de un contundente golpe al cártel de Sinaloa, siendo este el paso inicial para desmantelar al grupo delictivo considerado como uno de los más violentos, quedando así como un gobierno con la fuerza de oponerse ante el mundo del narco y poner por fin tras las rejas al peligroso e intocable Mayo Zambada. No olvides suscribirte y regalarnos un like. No olvides suscribirte y activar la campanita para desmantelar al grupo del